Finalizó el acuerdo para la prosperidad número 107 en Florencia, Caquetá. Varios son los compromisos que podemos destacar de este encuentro. La Agencia Nacional de Reintegración se comprometió a seguir avanzando en cada uno de los frentes con los que apoya a personas en procesos de reinserción. Hoy le puedo decir, Presidente, con mucho orgullo que en el equipo de 800 personas que trabajan en la Agencia para la Reintegración, atendiendo a los 30 mil desmovilizados, ya contratamos a los primeros 20 colombianos reintegrados. Yo me desmovilicé porque me di cuenta que estaba en el camino equivocado, que estaba acabando con mi juventud, que no tenía libertad, que estaba lejos de mi familia, que es lo más bonito que uno puede tener. Y estaba acabando con mi juventud y mis sueños estaban frustrados porque qué puede una persona pensar por allá en esos momentos. Gracias por ver el video.